Queremos recordarles que tenemos un sitio web que es developersstudio.mx e invitarlos a usar la PWA siguiendo estos pasos, con la finalidad de que tengas nuestros vídeos al alcance de un clic. Sin más, comencemos. Hola, ¿qué tal developers? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy veremos comandos SQL. Bueno, los comandos SQL es el lenguaje de la base de datos mediante el cual podemos realizar ciertas operaciones en la base de datos existente y también podemos usar este lenguaje para crear una base de datos. Los comandos SQL se dividen en cuatro, los cuales son DDL, DML, DCL y TCL. El DDL es el lenguaje de definición de datos. Es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de definición de las estructuras que almacenan los datos, así como de los procedimientos o funciones que permiten consultarlos. Uno de los ejemplos son create, alter, drop, rename, truncate y comment. Por otro lado, el DML, que es el lenguaje de manipulación de datos, es un lenguaje que nos permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de consulta o modificación de los datos contenidos en las bases de datos. El lenguaje de manipulación de datos más popular hoy en día es SQL, que es el lenguaje de consulta estructurado, usado para recuperar y manipular datos en una base de datos relacional. Algunos de los comandos utilizados del DML es el select, insert, update, delete, merge, call, explain plan y lock table. El siguiente comando es el DCL, que es el lenguaje de control de datos. Es un lenguaje que incluye una serie de comandos SQL que permiten al administrador controlar el acceso a los datos contenidos en la base de datos. Algunos ejemplos de comandos incluidos en el DCL son los siguientes, grant y rebook. Por último, la clasificación de comandos DCL, que es el lenguaje control de transacción, que se utiliza para controlar el procedimiento de transacciones en una base de datos. ¿Qué es una transacción? Una transacción es una unidad lógica de trabajo que comprende una o más sentencias SQL. Por lo general, es un grupo de comandos DML. Ejemplos de comandos de DCL incluyen commit, savepoint, rollback y set transaction. Para que esto quede un poco más claro, vamos a ver algunos ejemplos de estos comandos en un manejador de base de datos, que en nuestro caso va a ser Oracle. Ok, vamos a empezar con los ejemplos del conjunto de comandos SQL DDL. Vamos a empezar con el comando create, que es el que nos va a servir para crear objetos en la base de datos. Entonces, para utilizarlo, necesitamos hacer lo siguiente. Vamos a escribir create table y vamos a ponerle un nombre. Le vamos a poner ejemplo. esta tabla va a conformar por un ID de tipo number con una escala de 5 y con una descripción de tipo varchar 2 con un tamaño de 20 caracteres. Le damos punto y coma y vamos a ejecutarlo. Como pueden ver, nos dice tabla ejemplo creada. Entonces, así es como este comando create nos permite crear un objeto a nivel de nuestra base de datos, ya sea procedimientos, funciones, vistas y secuencias, tipos, triggers, lo que sea. El siguiente comando SQL es el alter. Entonces, vamos a alterar esta tabla que acabamos de crear. Vamos a decirle que el ID ejemplo va a ser nuestra llave primaria de esa tabla. Entonces, es poner alter, el nombre de la tabla y vamos a agregar un constrain. Le vamos a poner un nombre y le vamos a decir que es nuestra llave primaria. Y vamos a especificar el campo que va a ser nuestra llave primaria. Punto y coma, ejecutamos. Y nos dice que nuestra tabla ejemplo ha sido alterada. Otra forma de alterar nuestros objetos es haciendo una modificación a nuestro tipo de datos, podemos decirlo. Entonces, vamos a poner alter table, ejemplo, modify, vamos a poner la columna, no sé, por ejemplo, ID ejemplo. Ahora quiero que sea de tipo numérico, pero con una escala de 6. Punto y coma. Y nos dice que nuestra tabla ha sido alterada. Así es como podemos utilizar este comando. Para ver que se han realizado esos cambios, vamos a nuestro apartado de tablas y ya podemos ver que nuestro comando create ya creó nuestro objeto, que es nuestra tabla ejemplo. Entonces vamos a darle clic y nos dice que nuestra tabla ejemplo consta de dos campos. ID ejemplo de número 6, aquí ya podemos ver que nuestro comando alter ya surgió efecto en esta tabla y las restricciones podemos verlas aquí. Nos dice que tiene una llave primaria, llave ejemplo, ¿ok? El siguiente comando que vamos a ver es el rename, que nos va a permitir cambiar el nombre de un objeto. Entonces vamos a continuar con nuestro ejemplo y vamos a cambiarle de nombre a nuestra tabla que se llama ejemplo. Entonces vamos a poner alter table, ejemplo, rename, to y el nuevo nombre que le queremos dar a ese objeto. Ejemplo 1, punto y coma, ejecutamos. Y nos dice que nuestra tabla ha sido alterada. Entonces para corroborar esto vamos a refrescar nuestro esquema de base de datos, le vamos a dar refresh y como pueden ver ya aparece con el nombre ejemplo 1. El siguiente comando es el comment, que nos va a permitir agregar comentarios al diccionario de datos, o sea a los campos de nuestros objetos. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Vamos a escribir comment, un column, el nombre de la tabla, punto, la columna, vamos a ponerle id ejemplo, is, comillas simples y vamos a escribir, identificado de nuestra tabla. Cierro comilla, punto y coma y ejecuto. Y nos dice que el comment ha sido creado. Entonces vamos a nuestra tabla para ver si sí se realizó. Y como pueden ver en la columna de id ejemplo, en la sección de comentarios nos dice identificador de nuestra tabla. El siguiente ejemplo es el truncate. Este comando SQL nos permite eliminar todos los registros de una tabla, incluyendo todos los espacios asignados a los registros de esta tabla. Esto quiere decir que borra los archivos log de nuestra tabla que se genera. Entonces vamos a escribir truncate table y el nombre de nuestra tabla. Ejecutamos y nos dice que nuestra tabla ha sido truncada. Por último, de nuestros comandos DDL, tenemos el comando drop, que nos va a ayudar a eliminar los objetos de la base de datos. Entonces vamos a hacer nuestro ejemplo, vamos a poner drop table y vamos a eliminar la tabla que creamos anteriormente. Entonces vamos a poner ejemplo 1, punto y coma, ejecutamos y nos dice que nuestra tabla ha sido borrado. Para corroborar esto, vamos a actualizar nuestro esquema de base de datos y nos vamos a dar cuenta que en nuestro apartado de tablas ya no existe nuestra tabla que creamos con nombre ejemplo 1. Vamos a continuar con nuestros ejemplos de comandos SQL y ahora es el turno de los comandos DML. Entonces para estos ejemplos volví a crear nuestra tabla que teníamos con nombre ejemplo. Entonces vamos a ver el comando insert. Para crear un dato dentro de esa tabla, tenemos que hacer lo siguiente. insert into el nombre de la tabla value paréntesis y si recuerdan, en nuestra tabla ejemplo tiene dos campos, que es el ID de ejemplo y nuestra descripción. Entonces vamos a ponerle como ID 1, y nuestro espacio vamos a almacenarlo entre comillas simples, ya que nuestro campo es de tipo VARCHAR. Entonces vamos a poner ejemplo 1. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, punto y coma y ejecutamos. Y nos dice que una fila ha sido insertada. Ok, ahora podemos utilizar otro comando SQL para visualizar esa fila dentro de nuestra tabla. Entonces el siguiente comando es el select. Para visualizar nuestro registro es tan fácil como hacer un select asterisco from y el nombre de nuestra tabla. Como pueden ver, nuestra tabla ya tiene un registro, que es el que hicimos con nuestro comando insert. Tenemos el ID ejemplo 1 con descripción ejemplo 1. Si quieren saber un poquito más sobre este comando SQL, les recomiendo ver nuestros videos de la cláusula CL. Se los dejaré en la descripción de este video. El siguiente comando DML es el update, el cual nos permite realizar actualizaciones a nuestros registros de nuestros objetos. Entonces, si queremos cambiar nuestro campo de descripción de nuestro registro 1, que es de ID ejemplo 1, y ahora en lugar de que diga ejemplo 1, que diga hola developers, vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a decir update, nombre de la tabla, set, ahí es donde se va a poner qué columna vas a querer actualizar. En nuestro caso queremos actualizar la columna de descripción. Esto va a ser igual al nuevo valor que se le va a asignar. Entonces vamos a ponerle hola developers. Lo ejecutamos y nos dice que un registro ha sido actualizado. Vamos a corroborar con nuestra cláusula CL. Y como podemos ver ahora nuestro ejemplo con ID 1 dice hola developers. Como se pueden dar cuenta, nuestro update es muy sencillo. Pero siempre hay que tener en cuenta algo. Cada que se hace un update o un delete, siempre se les tiene que poner un where. Siempre va acompañado con un where para no alterar los demás datos que no queremos que sean alterados. Entonces, nuestra siguiente cláusula es el delete. Esto nos va a permitir borrar el registro que queramos. Entonces, podemos hacer un delete from el nombre de la tabla. Así nos borraría todos los registros que contenga esta tabla. Ahora, imaginen que nuestra tabla tiene mil registros. Si yo lo dejo así, va a borrar esos mil registros. Pero si ponemos un where, le estamos diciendo borra de la tabla ejemplo donde el ID ejemplo sea igual a 1. Al poner ese where, si tenemos esos mil registros, pero solo le estamos indicando que nos borre el del ID ejemplo 1. Lo ejecutamos y nos va a decir, bueno, en este caso, que se ha borrado una fila. Pero supongamos que en nuestro caso de mil registros, igual nos va a decir se ha borrado una fila y aún seguimos manteniendo 999 registros. Vamos a corroborar que nuestro registro en realidad se haya borrado. Y vamos a ejecutar otra vez nuestra sentencia SELECT. Como pueden ver, ya no existe nuestro registro. Ahora vamos a hablar sobre los comandos incluidos en el DCL, que son el grant y el revoco. El grant permite dar permisos a uno o varios usuarios o roles para realizar tareas determinadas. Estos permisos se dan a nivel del usuario administrador para que nuestro esquema especificado pueda crear vistas, crear procedimientos, visualizar tablas de otro esquema, entre otras. Y el rebook permite eliminar permisos que previamente se han concedido con un grant. Por último vamos a ver los comandos SQL TCL, que es el que habla sobre las transacciones. Entonces dentro de sus comandos incluye el commit y el rollback. Para poder entender mejor estos comandos vamos a necesitar abrir dos sesiones de SQL Developer. Entonces aquí ya las tengo abiertas y vamos a hacer un insert a nuestra tabla ejemplo. Vamos a ejecutarlo y vamos a generar un SELECT asterisco FROM en esta sesión. Y vamos a ver que nuestro registro ya se insertó. Ahora vamos a ir a la siguiente sesión. Y vamos a ejecutar el SELECT asterisco FROM. Y como se pueden dar cuenta en esta sesión aún no existe el registro que se hizo en la anterior. Para esto sirve el commit. Entonces si nosotros ejecutamos la sentencia commit. Vamos a ejecutar el SELECT en la otra sesión y ahora sí ya existe nuestro registro. Para el ejemplo del rollback es prácticamente lo mismo. Yo aquí hago otra inserción. Ejemplo 2. Haces un SELECT y ya tienes dos registros. Pero tú dentro de tu sesión y de lo que tú estés trabajando. Te das cuenta que te has equivocado y que no debe de ir ese registro. Entonces ponemos rollback. Hacemos el SELECT. Y ya no existe nuestro registro que acabamos de poner. El rollback solo funciona antes de que tú hagas un commit. Si tú ya haces el commit ya no va a funcionar. Ya tendrías que utilizar un DELETE o algún otro comando para poder solucionar tu problema. Estos serían unos ejemplos de nuestro listado anterior. Como se pueden dar cuenta no abordé todos. Pero si quisieran que lo hiciera por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Para así poderles crear un nuevo video. Bueno esto sería todo por este. No olviden darle like y suscribirse. Bye.